El vicepresidente Danilo Astori manifestó su apoyo a la postura argentina respecto al fallo de la Suprema Corte de Estados Unidos, que determinó que el país vecino tiene que hacer frente a sus deudas con fondos de inversión especulativos. Esos que la presidenta Cristina Fernández denomina fondos buitre. Astori expresó su discrepancia con el dictamen del Tribunal de Estados Unidos y agregó que todos los países de América Latina deberían explicitar su rechazo para prevenir casos similares en el futuro. Un fallo como el de la Corte Suprema que ampara la acción de estos fondos buitre genera un precedente nefasto para aquellos países que quieren cumplir sus compromisos, reestructuran sus deudas y pueden llegar a tener siempre la espada de Damocles de este conjunto minoritario, de un supuesto conjunto minoritario de acreedores que se presenten a obtener condiciones favorables para ellos, pero desfavorables para los intereses de quien quiere reestructurar la deuda para cumplir con sus compromisos. ¿Cómo están viendo esa situación en Argentina? ¿Cómo están viendo la reacción acá? Yo, un solo comentario. No puedo creer que Danilo Astori haga este comentario. Es no entender un pomo que son las reestructuras de deuda. Cuando se emite un papel, un bono, que es para que el público compre deuda de otro país o de su país, está lo que se llama el prospecto. El prospecto tiene todas y cada una de las previsiones mediante las cuales el emisor se compromete a ciertas cosas, le da ciertos derechos y adquiere ciertas, digamos, obligaciones que tiene que cumplir. En todas las emisiones, se dice, en el caso de controversias, se dirimirán en una corte tal o cual. Por supuesto, la gente seria, Bolivia, Correa en Ecuador ayer, el Uruguay, emitió y ha emitido y sigue emitiendo con la legislación de Nueva York. La Argentina, en los tiempos que hizo las grandes emisiones, que después defaulteó alegremente, tenía una parte de su emisión en la ley argentina, ahí los clavaron de cabeza porque se reunió en el Parlamento y cambiaron las reglas de un contrato. Eso no se debe hacer, pero se hace. En el Uruguay también se hizo con pluna. Pero no pueden cambiar la legislación de Nueva York. Por lo tanto, entre las cosas que están previstas es, si el deudor, el que emitió el papel, tiene dificultades que implique que quiere negociar, necesita mayorías especiales. En el caso, el Uruguay, que es un país serio, cuando tuvo que refinanciar su deuda, y las figuras que lo hicieron más destacadas eran Lito Alfie en el Uruguay, por supuesto, con mucha gente capaz que lo ayudaba, y Carlitos Stenerey desde Washington, tenían que conseguir que adhirieran, es decir, que los que se avinieran a ese cambio, que fue exclusivamente de plazos y condiciones, pero no se dejó de pagar ni una sola cuota, cosa que Argentina dejó pasar tres años enteros sin pagarles un mango desde el primero de enero del año 2002, tiene que conseguir mayorías especiales, como en el Uruguay tiene las normas de quiebra y concordato, lo que se llaman las normas del artículo 1524 del Código Comercio. Entonces, tiene que conseguirlos, y el que, si no llega a los números, no puede reestructurar. Si llega a los números, dice el contrato, los que no entraron pueden hacer lo que quieran. En realidad, en el Uruguay, como se considera una decisión fantástica, porque el Uruguay es un país serio, los que quedaron con holdout, que fueron una pequeña cantidad, cobraron sus papeles originales, y nadie les explicó nada a nadie, porque no importaba el Uruguay, los papeles del Uruguay, cuando la crisis bajaron de 100 a 50. Así que, si yo quería comprar, y le tenía fe al Uruguay, como más de uno le tuvo fe al Uruguay, y compró Campo en el año 2002, hizo una ganancia fantástica, porque la especulación es uno de los pilares del sistema capitalista, una cosa que en la Argentina no tienen ni noticia. Por eso me extraña que una persona de la seriedad y el nivel del contador Astori, diga que esto es un pésimo antecedente. Al Uruguay no lo rosa. Sí, más allá de todos estos aspectos técnicos que Connie detalló muy bien, hay un tema que todos están de acuerdo en que son fondos buitres. Más allá de que son las reglas del capitalismo, todos... No son fondos buitres, es un invento argentino el fondo buitre. Es un invento argentino, como todos los inventos argentinos, una chantada de cuarta. Y lo que me pasa... ¿Qué quiere decir en el fondo, fondo buitre? ¿Qué quiere decir? Que vos estás buscando a alguien que está en el piso para... Leé al varón de Rosil, que escribió hace 200 años, cuando todos quieren vender, yo voy a ir a comprar. Esos son un tipo de mentalidad y un tipo de especulador, que ayudan a que funcione bien el sistema capitalista. El especulador es la esencia del sistema capitalista. Y bueno, pero eso que exista no quiere decir que uno no pueda llegar a tener una postura ética respecto a eso. ¿Cómo no vas a tener una postura ética? Si yo creo que las cosas van a subir, compro porque está baja. Y si tú crees que la cosa va a bajar, compro... En este caso, aclaremos, el especulador lo que hizo fue comprar esos papeles de Argentina, que no valían nada en aquel momento, lo pagó muy barato, dijo, yo voy a pelear, yo voy a pelear por cobrar el 100%. Exactamente. Obviamente era gente que tenía su resto, que tenía sus espaldas como para bancar el tiempo y los abogados que había que encarar, y bueno, y ahora están obteniendo... Así es el mundo y la vida, señores. No, por supuesto. Y no tiene nada que ver con la ética. Son las reglas del juego, están establecidas, son las reglas del juego. Tendríamos que poner en primero de escuela un curso que se llame Entienda la sociedad donde vive, entienda que es el sistema capitalista. Si no, no decimos tonterías, y yo creo que no es lo que tenemos que hacer. Bueno, más allá de todo esto y las diferencias que podemos llegar a tener a cómo se llaman las cosas, Argentina, bueno, está enfrentando lo que han sido, lo que quedó del 2001, es decir, además hay un tema que venimos tratando desde hace mucho tiempo acá en la Tartulia, o por lo menos a mí me ha tocado, es que estamos esperando todo el tiempo que Argentina explote, ¿no? Yo creo que desde hace cinco años por lo menos venimos mirando a ver si Argentina explota, Argentina explota, Argentina explota. Argentina por lo menos, si va a ser una explosión, viene como acumulando, y Cristina Fernández y el gobierno acá ha ido administrando esa bomba que se fue dando y que va más allá de los gobiernos. Porque ahora estaba repasando lo que ha sido la historia argentina desde el inicio de la democracia hasta ahora, que pasó Alfonsín, que lo tuvo que dejar antes el gobierno por el tema hiperinflacionario. Luego, cuando tuvieron como siete presidentes, uno de ellos, Rodríguez Sá, que tuvo la maravillosa idea de decir que no pagamos más la deuda. Bajo ovación. Bajo ovación, más la época menemista. Es decir, ha sido como siempre la administración de esa bomba, ¿no? Y como Cristina ha logrado, con su equipo económico, que ha tratado con mensajes muy contradictorios. Porque si uno escuchaba ayer lo de Kicillof, era, no pasarán, con los fondos buitres no se negocia, bla, bla, bla. Y después dijo, pero vamos a mandar un equipo a negociar con el juez para ver si podemos negociar con los holdouts. Entonces, como que ahí es cuando yo, sinceramente, empiezo a entender un poquito las expresiones de Semprona y esa esquizofrenia, ¿no? De que yo, en realidad, y con todas esas cosas peronistas, ¿no? Y muy de pasarte por arriba, pero después como achicando y diciendo, bueno, en realidad tenemos que tratar de salir de esto, porque si no vamos a tener problemas. Y atándolo un poquito con Uruguay, con todo lo que ha pasado, a mí me parece que todo nuestro tema de la Haya y todo eso, con todos estos problemas que está teniendo, serios, muy serios, lo otro parece pura retórica porque ya la escuchamos en octubre de que nos iban a llevar a la Haya y no sé cuántas cosas, pa, pa, pa. Y me parece que es otra vez ese discurso, pero que en realidad los argentinos, y hoy mira, más allá que ayer conversábamos justamente con un periodista de La Nación y le preguntábamos qué tanto espacio tenía el tema de la Haya. Sí, lo tuvo ayer y antes de ayer, pero hoy están preocupados y están mirando este tema porque eso es lo que les va a afectar o no el bolsillo a los argentinos. Si a nosotros nos llevan o no a la Haya, al argentino, digamos, no le va a afectar para nada. Entonces me parece que Cristina ahora va a mirar hacia otro lado y que nos van a dejar un poquito en paz con todo este tema. ¿Gabriel? A ti él estaba con ganas, ya te estaba pidiendo. Yo lo dejo. Están los cuatro para hablar, así que... Lo dejo y yo le digo. ¿Rosano primero? A Gabriel le gusta ser el último. No, no, no. Para cerrar. Después cambiamos la vuelta. No, a mí me gustaría un poco aclarar para los oyentes, porque hay mucha gente que ayer de noche conversando con un amigo, che, ¿y qué tema vas a tratar? ¿Qué son los fondos buitres? ¿Qué es el tema de la especulación? La mayoría de la gente me parece que no maneja esos temas. Aquí aparece el casi economista. Casi economista, pero que no me gusta justo esta parte de la economía, pero sí. Son las reglas, tenés que aprenderlas. Estuve refritando un poco algunos artículos que estuve leyendo en la facultad. Pero bueno, tomando eso, como bien decía Connie, los fondos buitres es un término que se crea un poco en la prensa y en algunos economistas de Argentina. ¿Qué son? Los fondos buitres son administradores de capital de riesgo que agarran a países que están en problema, que justamente están a punto de caer en default o que tienen graves problemas de poder hacer frente a una deuda, a una deuda pública, y van, lo compran a tres mangos, por decirlo en criollo, y lo compran a tres mangos y después van hasta las últimas consecuencias. Es decir, que buenos samaritanos no son. ¿Cuál sería el...? Te dejo para el final, te dejo para el final mi parte ética, mi parte moral. El tema es que después, en el medio, los gobiernos, cuando van un poco levantando cabeza, lo que ofrecen a esos deudores es una reestructuración. Agarrar y plantearle, de común acuerdo, decir, o cambiamos los plazos de vencimiento, o cambiamos el tipo de interés que le pagamos, o algo de común acuerdo. ¿Por qué? Porque con estas condiciones que yo afronté la deuda, no voy a poder llegar a pagar. Lo que sucede acá de estos fondos buitres, que ahí sí, que acá es lo que podemos, me parece, disentir con algunos contartures y con mucha gente de la población, es que son fondos justamente que agarran a alguien en apuros y terminan ejecutándolo hasta las últimas consecuencias. Hay una cosa que también nos enseñan en facultades, que cuando hay este tipo de problemas, por ejemplo con la crisis uruguaya, el gobierno uruguayo lo que avisa es, bueno, yo propongo una reestructuración de la deuda y todos los acreedores aceptan o no aceptan las nuevas condiciones. El problema es que si hay un gran porcentaje que aceptan, vamos arriba, se lleva adelante la reestructuración y queda, yo qué sé, un 2, 3, 4, 5%, o en este caso casi un 7%, que no termina aceptando las nuevas condiciones porque dicen, no, yo voy hasta las últimas consecuencias, vale 100 pesos y yo quiero cobrar 100 pesos por ese papel. En este caso, lo que sucedió, o lo que sucedió en Uruguay es que aceptaron la gran mayoría y quedó una porción mínima. El problema acá es que es un poco también el dilema del prisionero, ¿no? Eso que también tratamos en la facultad, que es la teoría del juego, es, esos poquitos que quedan por fuera tienen el incentivo a no aceptar, pero que si todos los que se pusieran de acuerdo todos a no aceptarlo, nadie cobraría. Es lo mismo que sucede como cuando se están vaciando los bancos con las corridas bancarias. Si todos vamos a cobrar, alguien se va a quedar sin plata. Y los primeros vivos que llegan son los que se terminan quedando con la plata y mucha gente queda afuera. Sin embargo, nos ponemos todos de acuerdo, cobramos todos un poquito menos, no destruimos el país que estamos, o el banco que vamos a ir a cobrar, y entre todo, en vez de cobrar 100, cobramos 90, cobramos 80, o cobramos a más largo plazo, y nos ponemos de acuerdo, y la sumatoria de la sociedad, a mi entender, está mejor. Y creo que ahí es donde empieza a reñir el tema de la ética y de que sí, los fondos buitres, que lo hacen a rajatabla, con sus reglas, con la ley, y que no hacen nada malo ceñido exclusivamente al papel. Al derecho, perdón. Porque a no confundir el derecho con la moral. La moral tiene que ver con la actitud personal. El derecho es otra cosa, son reglas conocidas. Por eso en el fútbol uno no dice, es decir, uno relaja al juez porque es chorro, pero ahora sabemos que el japonés, digo, cobró mal. Pero las reglas son unas y determinadas, y uno es un penal y otro no es. El tema que podemos caer en esto, que si todos se hubiesen puesto de acuerdo, todos los acreedores argentinos, no cobra nadie. ¿Por qué? Porque no hay plata para afrontar eso, por mala gestión de la duda, y eso es castigado por las que le ponen la nota de deuda, y que más adelante va a tener que pagar más y demás. Pero eso es algo que lo tiene que evaluar el acreedor. Pero acá como quieren el riesgo y como justamente lo que están buscando es, por cinco pesos, terminar sacando cien, acá lo que hacen es llevar hasta las últimas consecuencias, y generando esto que a futuro sea un país casi insolvente. Gabriel, tú dejaste hablar a los demás, casi no te va a quedar tiempo ahora, ¿eh? Treinta segundos. Yo estoy completamente de acuerdo con Connie, la especulación es uno de los pilares del sistema capitalista, y eso está muy mal. O sea, el sistema capitalista mundial cada vez se parece más a un casino y menos a una fábrica o a una construcción. Y eso lleva a que efectivamente estas cuestiones de los fondos buitres, y en general, la especulación termine, usando las reglas del juego, en burbujas inmobiliarias que después explotan y terminan arrasando países y arrasando economía, en burbujas ahora automovilísticas que se usan para aumentar la economía de Estados Unidos porque no hay realidad ninguna en el sustento, y ahora la burbuja se fue para otro lado, y se transforma en seguros de reaseguros, de recontraseguros, todos especulativos e incobrables, y que terminan pagando los pueblos, no los fondos inversores. Entonces, Argentina ya explotó, explotó en el 2001, y se hizo bolsa, con un criterio de endeudamiento y de cosas que no tuvieron que ver con esto, que tuvieron que ver los gobiernos de Menem, el gobierno de la dictadura, en Uruguay, etc. En América Latina entera multiplicó la deuda externa por miles y estamos pagando todavía esas cosas. Creo que esta situación del gobierno argentino hace imprescindible que en América Latina se estudien otras formas de financiamiento. Que no sean las reglas que ponen, porque los inversores están conectados con la gente que le pone la nota a la deuda, que a su vez le pone buena nota a los inversores y se la saca cuando le conviene a los inversores, atacan a los países en forma despiadada y no tienen respuesta ninguna, despiadada todos los fondos, y nunca pierden, además, en el sentido global. Y en ese sentido me parece que, en ese sentido yo estoy de acuerdo con Danilo Astori, porque creo que hay que buscar mecanismos donde nosotros tengamos todos los países latinoamericanos que en este sistema capitalista, donde la especulación juega un rol cada vez más central, lamentablemente, tenemos todas las de perder, porque nuestro papel es ser jodidos, no joder. Joder, joden los que quedan del norte para arriba, siempre. ¡Qué fácil que es el mundo de un viejo comunista! Es el mundo capitalista en el que vivo. Escuchame una cosa, Gabriel. Yo lo que digo es que tenemos que generar sistemas, tenemos suficiente crecimiento económico, suficiente independencia como para generar sistemas de reaseguro, y los inversores que quieren ganar van a volver, porque no se le puede decir a Argentina que no consiguió niveles de adhesión, consiguió más del 90% de adhesión. No, no es verdad. 17 no adhirió. Los holdouts son 17 mil millones, no son, ahora estamos hablando de 1.300, que son unos fondos concretos que siguieron para adelante y que ahora la Suprema Corte de Justicia estableció una norma. Pero la cantidad de acreedores es más del 90% del cariño. Pero no importa, ¿quién puso la guita? Es decir, ¿quién recibió cada 100 dólares que la Argentina debía? ¿Lo recibiste tú? ¿Lo recibí yo? ¿Lo recibió la Argentina? Y después le hace un corte de manga y no le paga a nadie. Eso es una vieja tradición. Yo no quiero generalizar, como hacía el doctor Valle, pero estas cosas no es la primera vez que ocurren. Y lamentablemente, en el mundo, tú querrás un deber ser que no existe, pero los sistemas económicos que han propuesto alternativas colapsaron. ¿O tú crees que Evo Morales, que acaba hace un año de emitir 500 millones de dólares, y Correa, a quien no quiero nada, y todos con ley de Estados Unidos, 2.000 millones ayer, y están festejando con un tarzado del 875, y Danilo Astori, de un gobierno que acaba de emitir 2.000 millones de dólares al año 2050. Es decir, este gobierno le está dejando a los bisnietos míos, porque serán mis bisnietos, una cuenta de 2.000 millones que la están usando ahora para arreglar... Probablemente no sea necesario gritar para argumentar. Me calienta tanto que no entendamos. Pero la idea aquí en esta tertulia es razonar y argumentar. Yo argumento con la idea. Yo estoy de acuerdo con todo lo que vos decís. Y estoy en contra de todo lo que vos decís. Y me parece que eso que funciona así, lleva a la crisis de Estados Unidos, a la crisis de Grecia, a la crisis de Portugal... Y a la prosperidad de Cuba y Corea. No, a la prosperidad no. Pero yo lo que digo... Pero está bien, tirame lo mío. Yo acepto lo mío. Y lo discuto. Pero alguna vez aceptá lo tuyo. Porque vos no me podés decir que Estados Unidos está bien, que Europa está bien. No hicieron nada con los bancos. Los mismos bancos y Lehmont Brothers que estafaron al Uruguay, al mundo entero, al lado del cual Menem es un buen señor. Es un pobre samaritano. Estafaron al mundo entero. Siguen con los sueldos. Y siguen invirtiendo y siguen haciendo los negocios. ¿Qué llevan? Son las 10 y 31 minutos. ¿Qué te faltó decir, Gonzalo? Que a los uruguayos, en realidad, ¿por qué nos tendría que preocupar esto? Primero, porque estamos en la región, somos hermanos. Y segundo, porque ya el primer impacto lo tuvimos ayer, que el dólar blue subió. O sea, se abarató Argentina y para las industrias nuestras... Más aún. Más aún. Y para las industrias nuestras es un desastre. Y el turismo. ¿Cómo hacemos cuando hay que hablar? Y el tiempo, en realidad, se fue. Estamos en los descuentos, diría la carga mundialista. ¿10 segundos per cápita? 10 segundos. Rapidísimo. Llegó el caso de explotación sexual infantil de Moya a la Suprema Corte de Justicia. Ayer hablábamos con Alexander Baratens. Nos decían que no tenían memoria que un caso así haya llegado hasta la Suprema Corte de Justicia. Y creo que es la oportunidad para esta máxima instancia para marcar el camino de cómo el Estado va a encarar este tipo de casos. Y recomiendo una carta de Leslie Van Rompey, expresidente de la Suprema Corte de Justicia, que se metió en un debate con Chediac respecto a si los jueces deben tener o no sensibilidad a la hora de llevar adelante los casos. ¿Otro telegrama? Yo simplemente ayer quería agradecer al equipo del INJU que está trabajando con Matías Rodríguez a la cabeza, que me invitaron a la presentación del Plan de Acción de Juventudes 2015-2025, que lo tengo aquí presente, que es un plan que se hizo territorialmente, se hizo con juventudes políticas, se hizo con juventudes de distintas organizaciones sociales, y creo que recoge bastantes puntos para un Uruguay de los próximos años. Creo que está muy bueno, después yo ya le avisé que le voy a hacer algunas críticas, algunos comentarios, pero creo que esto es lo más rico que tiene la democracia. Diez segundos, ¿qué más? Yo breve, en la comisión de homenaje, hay una comisión de homenaje de todos los partidos políticos a José de Lía, del que se cumple aniversario. Se van a hacer muchas cosas en todo el país, y este viernes se hace la primera, el Banco de Previsión Social le pone a un edificio, el Banco de Previsión Social, donde se pagan las prestaciones, José de Lía creo que merecidamente. Yo voy a simplemente pedir disculpas por haber levantado el tono de mi voz, más allá de lo razonable, al conductor del programa, y a mis amigos, a quienes mucho quiero y aprecio, pero a mí los temas de la diferencia de entender qué es la economía, realmente me sacan de quicio. Y quisiera... Ya sabemos cuáles temas no podemos poner. No, no, no. Es que no hablemos de Cristina. No, mi propuesta, mi propuesta, lo hice hace mucho tiempo, es que tengamos una cosa de largo aliento donde analicemos los temas de la economía, porque es muy importante entenderlos. De acuerdo. Conrado Hughes, Gabriel Mazarovich, Gonzalo Baroni, Florencia Pereira, y Manuel. Y Manuel. Gracias por acompañarnos, y hasta la próxima. Muchas gracias. Chao, chao. 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 Chao.